Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento y como pueden ver en el título del video, el día de hoy me van a acompañar hasta España. Les voy a enseñar mi viaje al Cadáver Lab, que es un curso de medicina estética utilizando cadáveres reales para practicar y para conocer anatomía. Y también en este curso vimos cómo es que se utiliza actualmente el ultrasonido en la medicina estética para hacer procedimientos más seguros y guiados. Así que, ¡vamos a España! Como pueden ver, nos reunimos todos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí estoy con Mariana y con el Dr. Barragán, con los cuales estuve una gran parte del viaje y hasta me subí al avión. Ahora sí, ¡vámonos a Madrid! Lo primero que me llamó la atención es que había un mini Starbucks en el aeropuerto. O sea, literal, tú te atendías solo, tú te servías el café, tú ponías tu tarjeta, pagabas, y listo. Posteriormente, como en todos los viajes, a esperar la maleta. Ahí está la famosísima maleta Candy Crush, que siempre me presta Ceci y que ya se fue a Corea conmigo y ahora le tocó ir a España. Ya reunidos todos los doctores en el camión, nos fuimos hacia la ciudad de Alcalá. Porque estuvimos yendo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, donde tomamos todos estos cursos con todos estos doctores increíbles. Y por fin llegamos al lugar en donde nos íbamos a estar quedando, que es la Residencia Universitaria López de Vega de la Universidad de Alcalá. Estamos en la Residencia, literal, estamos en una universidad y puedo usar tres días de estudiantes. a mí me tocó el W16, W16, estamos por aquí de los W2, ahora aquí están tres, supongo que hasta que llegue al W16. Miren mi cuartito, literal, estamos en una universidad y así es como viven los estudiantes de esta universidad. ¿Qué es eso? Hola, les voy a dar rápido... Hola, les voy a dar rápido un room tour, básicamente para que vean. Entramos al cuarto, ese es el cuarto literal donde viven los estudiantes de esta universidad. Vemos primero un microondas, vemos aquí como que la cocinita, ¿no? Está súper completa, un microondas para poner todas tus cosas. Tenemos un refri, no tiene nada, hay que llenarlo. Tenemos un lavabo. A ver si todo se ve bonito o nuevo o por lo menos muy limpio. Tenemos aquí el espejo. Aquí tenemos la cama. Tenemos aquí literal un escritorio para a lo que se viene a estudiar. Aquí están mis maletas. Tenemos un foquito. Súper padre para hacer vidillos luego. Y tenemos aquí una ventanita. Que está guay, como dirían aquí. ¿Cómo se abre? Literal, en México no son así las ventanas. Entonces esto a mí me llama la atención por lo menos. Si entra muy bonito el fresco. La verdad es que para mí hay mucho frío porque nos faltó el baño. Vamos al baño. ¿Qué será esto? No sé qué es, no lo vaya a romper. Ah, vamos al baño. Pues el baño yo lo veo muy bien. Está chico, pero siento que no está claustrofóbico. No sé cómo prender la luz del baño. Supongo que por afuera. Ah, perfecto. Baño tour. Toallas. Un lugar para conectar. Eso está cool para la secadora. Baño. Y siento que el tamaño está bien. Vamos a ver para acá. Sí está medio claustrofóbico, pero... Pues bueno. Bueno, eso es tip básico para los que ya viajan mucho, pero tuve que traerme adaptador. Ahí está. Para que pueda usar el cargador que nosotros usamos ahí. Y listo. Bueno, y eso fue el room tour. Ya ahorita me voy a bañar. Nos vamos a preparar para ir a ver a los demás doctores a la recepción. A las 8 tenemos nuestra cena de bienvenida y ya mañana empieza como tal el curso. Vamos a hacer como ya les he mencionado, el curso de anatomía en cadáveres con ultrasonografía y aplicación de rellenos. Así que nos vemos. Vamos. 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 Ah, el sauce boxeador, ¿no? Sí, es cierto. Son sauce boxeadores. Miren qué bellos. Yo los descubrí. Tengo miedo porque no sé si tengo frío o tengo calor. Como que tengo fría la cara, frías las manos, pero calor en la espalda. Es raro el clima de aquí. Hay como unas gaviotas gigantes del tamaño de perros. Gigantes. Gigantes. ¿Qué son esos pokémons? Hay sonidos raros y se ve que están gigantes. No, 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 no. Ya estamos aquí esperando la cena de bienvenida. En modo de artistas. Pues les damos la bienvenida a ustedes. Muchas gracias. Esperemos que les piensan a mí. Y para los que ya hay proteínas, que no rompen esta norma. No, pero es... La alzada está pegadita. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Doctor Preisha Sanmerón. Para mí, una de las personas que yo más asumío, porque fue la primera médico en trabajar medicina estética en paciente oncológico. Qué difícil, ¿no? Y saben cuál es la... Cuando yo le preguntaba a la doctora Tejero, doctora, ¿por qué lo hizo? ¿Saben por qué lo hizo? Porque resulta que un paciente, una pacientita que tenía cáncer, le decía, doctora, yo no quiero que mis pacientes, mi familia, mis hijos, me vean cómo me voy agotando y decayendo. Yo quiero que ellos recuerden la esencia de esta belleza que tuvieron sus hijos y lo mundo que ellos tenían porque ella era su madre. Entonces, ella empieza a trabajar con paciente oncológico. ¿Qué significa? Que nada es imposible. La ciencia está en sus manos. Ustedes pueden hacer el cambio y ser esta semillita o esta oniguita que va a cambiar a la medicina estética. En el siguiente video les voy a mostrar como tal el día 1, 2 y parte del día 3. Y voy a ser enfocado más en mi experiencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcázar.